El Imparable El Imparable La Voz Matancera La Voz Matancera La Voz Matancera Max es El Imparable Que chingon se siente trabajar para amigos y entre amigos Como me encanta el ambiente de los sonidos muchachos Ya lo dijo mi compadre Martín Sánchez De las críticas se aprende Las críticas es eso Construir Jamás ofender Martín Sánchez Un amigo de años Esta noche nuevamente juntos El sistema de oro El desilusión La Voz Matancera La Voz Matancera Este es un mensaje Para todos ustedes Mi gran amigo Toñito Hernández Sonidos son Puerto Rico Queremos iniciar de esta manera Y esto es A manera de cordatorio banda Recuerda una cosa El baile sonidero tiene que ser Alegría Baile Paz Hermandad Antes de que cometas Un acto de violencia Acuérdate de esto Solo De bailes sin violencia Y poco a poquito vamos progresando En esa parte por favor No te olvides de esto Eso Solo quien tiene hijos Entiende que el deber De un padre No acaba jamás Que el amor de padre y madre A manera de fondo musical No se cansa De entregar Para la familia de toda la banda sonidera Que deseamos para ustedes Si se vale cantar Lo que nunca hemos tenido Que 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 a pesar de los problemas Todo el mundo Familia es familiar Y camino es todo Vámonos a entrar en materia muchachos Y vámonos hasta los años noventas Cuando en Pachuca Todo el mundo dice que La época de oro de los sonidos Fue en los ochentas Pero eso fue en la Ciudad de México Aquí en Pachuca A partir de los noventas Este medio Y este ambiente empezó a crecer A ver si te acuerdas Para mi compadrito El Beto Pelotas Sonido Cibernético Toda la familia Su Jarnal en verdad Muchas gracias Pura gente profesional Que hoy nos está acompañando Un abrazo Amigos de muchos años Desde Prepa 3 Mi compadre El Gallo Producciones Kem y El Queyo Cuanta gente en verdad Los abrazo a la distancia muchachos Gracias por el apoyo Vamos a recordar esta melodía muchachos Porque en verdad Siempre Cuando encuentras a la mujer amada Le dices mi amor Te prometo esto Te voy a poner un coche del año No wey Mejor dale tu corazón Vamos a bailar dice Organización Gutiérrez Vaya para el Cachondo Juárez Ay wey Ya llegó el Cachondo Juárez Báñale con sabor Para ese pinche pony Compláseme con la cumbia buena Ándale Trabaja cumbia buena Venga generación 13 Puros hijos locos 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 Uy Que locos Que locos Estoy pensando en ti En la soledad A poco de llorar Tan solo pienso en ti Páñale con sabor Quisiera regresar Venga Tete Venga Tete Y su esposa Priscila Ya llegó Joana Vaya para el Chona El que baila bonito La hermosa Sara Y el único Güero Güero de Güeros Hasta brilla este pinche Güero Vaya para la casa de Bobo Bob Esponja el Piña Siempre los Siempre los bandoleros Oya Oya Vaya para Priscila Porque es la esposa del Tete Eh güey Organizaciones Unidas Activos Pacheco Chicanos Roque Roque Oxi Sol Negro Sol Negro Hasta el cielo toda la banda Calinto y Calidad Calinto y Calidad La Voz Matancera Ándale Ándale Si señor Si señor Te doy mi corazón Te doy mi corazón Venga parece Chococumbias Organización Panerositos hoy Hoy no Toda la perra asquerosa Desgraciada La Voz Matancera La Voz Matancera La Voz Matancera Hoja Baile con sabor Llegaron los chicos de la torre La Voz Matancera Va chocumbias Sortez Diga con sabor Y mi compadre turco ¡Ándale! La voz matancera La voz matancera Te doy mi corazón Mando un buen saludo con procesador Vaya para toda la organización Maldosos del barrio Toda la gente de la Yucatán San Bartolomé Toda la gente de sonidos Cibernético ¡Oye! ¡Mamamaxis!